De parte del grupo 6 queremos invitar a todos los ex miembros a participar de nuestro aniversario número 65. Se van a hacer diferentes actividades con todas las personas que lleguen por ahí. Quería invitarlos a compartir fotos o recuerdos que tuvieran, que si estuvieron los scouts o algo así, y hasta prestarnos para hacer una galería o una exhibición para el mismo día, el 28 de noviembre. Así es, el grupo 6 de los guías y scouts de Pérez Celedón se preparan para celebrar los 65 años de fundación. Se inició en 1956, o sea, estamos cumpliendo 65 años. Es un grupo que realmente se ha mantenido, si no es el único, creo que es uno de los pocos que ha tenido este récord de años en el movimiento scout. Originalmente el grupo se originó, eran solo hombres y mujeres, eran dos grupos que se preparaban. En ese entonces se llamaban boy scout y las mujeres se llamaban adictas. Posteriormente, en los años 73, se unieron los dos grupos y es lo que hoy se conoce como guías y scout de Costa Rica. Nosotros, el grupo, es un grupo que siempre se ha caracterizado por ser casi, casi, como dije, un ejemplo para los demás grupos. Está conformado en este momento por unos 100 miembros. O sea, todos los grupos se marean con cuatro secciones, manada, tropa, guac y comunidad. Entre las cuatro secciones y los miembros de dirigentes, de junta directiva, pasa de 100, de 100 miembros. ¿Todos son del centro de San Isidro o diferentes? La mayor parte de los alumnos, de los alumnos, perdón, de los miembros del grupo son del centro o de la periferia. Porque existen otros grupos más alejados, como en Quebradas, en Valdambú, en otros lugares que también tienen, que están allá, porque están un poquito al lado. Pero la mayoría de los miembros del grupo en otros son del centro o a sus alrededores. La actividad será el domingo 28 de noviembre a partir de la una de la tarde en la Feria del Productor Generaleño. Si alguna persona se quiere sumar aportando fotografías, uniformes u otros recuerdos, puede comunicarse al número telefónico 8791-2025. Haciendo una trayectoria en el tiempo, desde 1956 que el grupo abrió, a la fecha vamos a llevarlo por épocas, 20 años, llevando una línea donde se va a mostrar los uniformes que han habido en este tiempo, cómo se fundó. Por eso le pedimos a los que fueron miembros del grupo que compartan sus recuerdos, sus fotos y que nos apoyen, que nos acompañen. También viene la asamblea que es importante aceptar nueva energía o los que ya tuvieron conocimiento para que el grupo siga creciendo. Es un grupo de los más viejos a nivel nacional. Por lo que están invitando a sus ex miembros juveniles, dirigentes y juntas para que se sumen al festejo. Una cosa que el que es scout o fue scout siempre será scout, porque al menos uno cuando ve a otro scout se alegra. Y normalmente bailes y conversa, porque a nosotros nos ha pasado, que han llegado gente, hemos ido a otros lugares y nos ha llegado gente y dicen, mire ustedes son del grupo tal, sí, yo también fui a scout, y viera que me alegro cuando veo así grupos. Este mes de noviembre se cumplen 65 años del grupo 6 de guías y scout de Pérez Celedón. La fecha de la celebración aún no está definida. La fecha de la celebración aún no está definida.